En nuestro país, existe mucha ansia por la igualdad y el respeto. Existe mucha sed por la justicia. ¿Alguna vez has tenido sed? Mi mamá compra agua al aguatero a las 4 en punto de la madrugada. Cuando el aguatero entra, a veces se le acaba el agua y se ponen a discutir por el agua. Cuando discuten por el agua, el aguatero ya no regresa. A mí me enoja un poco, porque yo a veces necesito el agua. Que todo el mundo tenga agua y que no le falte ninguna gota. En el Perú tenemos muchas lluvias, ríos y lagos. Pero como no hay políticas inteligentes para su buen manejo, el agua se chorrea. Pero hay personas que viven por Montenegro, por Huáscar, a veces donde no hay ni agua ni desagüe. O viene sucia el agua, no es apta para el consumo humano. Más elevado el costo de lo que a veces viven personas acá en urbanización es muchísimo, muy alto. Tienen dificultades para pagar y a veces le cortan el agua y lo que tienen que recurrir es a los parques, a poder conseguir el agua. En mi familia vivimos 10 personas en casa y lo normal que pagamos en agua es 70 soles. Pero también tenemos minería, que tiene mucha plata y contamina las aguas destruyendo el medio ambiente. Tenemos agricultura industrial, que de forma egoísta desperdicia el agua regando mal. Y tenemos mucha indiferencia. A mí también a veces me falta. A mí esa situación me pone incómoda porque... No... A mi sobrinito que está enfermo le han dicho que tiene que tomar sus medicamentos, pero mi mamá no tiene plata para que compre agua y se gaste y se va. A emprestar de otra, otro agua. Otra señora, sí. A mí me gustaría que todas las personas tengan agua. Que no le falten ningún día. El primer derecho humano es la vida. Se dice y se repite que el agua es vida. Entonces, el agua tiene que ser el principal derecho para la humanidad. Y dice y se va. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Estamos haciendo este ensayo para enseñar a toda la gente, adultos, niñas Que el agua es muy importante para la vida, para nuestra salud, para todo Para mí el agua es como mi vida, la sangre de mi corazón Bueno, el objetivo es captar nuevos chicos, en este caso jóvenes y niños Que les gusta el baile, la danza, el arte De repente por este medio que les atrae más puedan tomar conciencia al ver lo que nosotros vamos a dramatizar Para que ellos puedan darse cuenta de lo necesario y de lo importante que es el agua para todos nosotros Casi toda la gente no tiene agua Y por eso nosotros hemos creado un tema del teatro Para que todos los niños vayan a sus casas y explicarle a su mamá Cómo nosotros estamos trabajando en aquel teatro Para que todos, para que todas sus mamás puedan cuidar el agua, para que ya no le desperdicen Porque es más importante difundir nuestras ideas a través del teatro Porque es una manera de comunicarse con la gente Es más, llega más allá que los periódicos o la televisión El arte es una forma de expresión y con el teatro podemos expresar lo que sentimos Por ejemplo la falta de agua, que acá no tenemos agua El arte no puede estar en calmo ante la injusticia Generarte y la Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social Convocaron a más de 20 agrupaciones Comprometiendo a los actores, barrios y comunidades Para vivir el proceso de montar la obra CET, conéctate con el agua Esto no es un evento, digamos Tiene un evento y el evento es parte de un proceso De encuentro de gente que está trabajando para sí misma y para su comunidad Y nosotros los artistas no podemos quedarnos al margen De temas fundamentales y de procesos de transformación social Porque tenemos un arma muy poderosa que es el arte El arte tiene esa cuestión maravillosa Que llega más allá de la razón Llega a tus entrañas, a tus vísceras, a tus emociones La desigualdad del acceso al agua en nuestro país es evidente Y que el gobierno ha sido incapaz de manejar y distribuir este recurso También es evidente Por eso el arte está agitando a la gente en este proceso Para que construyan críticas y soluciones No me gusta mucho en el colegio Porque allá hablan del agua y lo desperdician En cambio acá cuando hacen teatro Tú no sabes ahorrar el agua Porque te dicen no lo hagas y no lo haces En otras zonas viene Cedapal Y tienes su agua, ¿no? Todo Pero en cambio acá nosotros tenemos que levantarnos temprano A comprar el agua del aguatero Está mal, pero eso está manejado por, ¿no? Como el Estado Y esa no es la única zona donde falta el agua Sino es casi la mayoría de los conos Y eso tendría que ser lo del Estado Y encima la empresa de agua es estatal Invertir el dinero en la gente que lo necesita A los alcaldes, a los presidentes Que por favor ayuden a nuestros hermanos de nuestro país Que son los que viven en el cerro Que les den agua para que ellos puedan vivir Cedapal piensa que todo El gobierno piensa que todo es plata, plata Pero también nosotros tenemos derecho a tener agua Toda la vida no vamos a estar esperando que ustedes hagan Porque no actúan ahorita Actúen ahorita No estén esperando el último momento ¿Qué haces tú para que las personas que te rodean se sientan bien? ¿Qué haces tú para que tu entorno sea un mejor lugar para vivir? ¿Qué haces tú para cuidar los recursos que la naturaleza te da? En la gotita Que lo sepan cuidar y no desplazar el agua Porque le hace falta a muchas personas No dejando los caños abiertos Si vamos a lavar una verdura Usarla adecuadamente No botarlas, tal vez usarlas Para regar las plantas No darle otro uso más No es uno solo el que tiene ganas de hacer cosas Y que por poca ayuda no se hacen Sino ver que un montón de gente lo quiere hacer Y eso te impulsa a tener fe A tener fuerza En la fazenda ¿Qué haces tú para cuidar los recursos que grâce a Ling training Radzienses? Sí, 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 sí Lo政буmente ¿Qué haces tú para cuidar los recursos? En la fazenda Con el primero ¿Qué haces tú para cuidar los recursos? Gracias.